Al estar ante tu majestad Tu belleza inigualable Mis palabras siempre faltarán Es tu olor inexplicable A la luz de tu inmensidad Es tan poco lo que he visto En expectativa y humildad Una sola cosa pido Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Solo a ti, solo a ti Como me podría acostumbrar Tú no dejas de asombrar Tú no dejas de asombrarme Con confianza me puedo acercar Y solo quiero contemplarte Te cantamos Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Tu gloria Tu gloria quiero ver Jesús Tu gloria quiero ver 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 Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Yo quiero probar y verte Jesús, quiero conocerte Yo quiero probar, yo quiero probar Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús 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 Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Y verte